Pakistán probó con éxito su nuevo misil balístico Tierra a Tierra a Babel, con capacidad para transportar cabezas nucleares y alcanzar múltiples objetivos a una distancia de hasta 2.200 kilómetros. La Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas del Ejército informó en un comunicado que el nuevo misil fue probado por primera vez este martes sin ningún contratiempo y conforme a lo previsto. El vuelo de prueba fue dirigido para validar diversos diseños y parámetros técnicos del sistema de arma, señaló el comunicado.